Cuando estuvimos trabajando en la última fiscal impositiva, varios de nosotros tuvimos reuniones permanentes con los concejales de Cambiemos. A las primeras reuniones iban casi todos los concejales, después menos, después menos, después menos, y a la última estaba solamente el secretario del bloque. O sea, eso no es extraño para nosotros. Si nos tocó trabajar así, y votaron cualquier cosa. Y contra eso hay que luchar. Y para eso nos presentamos, para luchar desde adentro. Si no se puede luchar desde adentro, lucharemos desde afuera. Vamos a seguir en la lucha. Eso no te quepa ninguna. Nosotros hace cuatro meses que venimos trabajando, tratando de unir, incluso al CAS. Nosotros cuatro meses trabajando, haciendo reuniones permanentes, con la UCR, con el PRO. Todos son conscientes, porque nos han visto, aún no teniendo el local todavía, estuvimos trabajando, nos reuníamos en la Casa Radical. Teníamos un excelente diálogo con el radicalismo, porque lo venimos teniendo desde elecciones anteriores. Nosotros con el radicalismo estamos trabajando en el año 2007. Hace 10 años que trabajamos. Y hemos estado juntos cuando se pudo, y cuando no se pudo, no por decisión propia nuestra y del radicalismo, sino porque bajaron línea desde arriba y los partidos salieron uno por cada lado. Pero cuando no nos tocó estar juntos, no fue porque nosotros no quisiéramos. Pero lo de ahora es más. Había enfrentamientos personales entre un partido y otro. Y nosotros estábamos al medio, tratando de llevar las negociaciones adelante. Tratando de que formar un frente, porque consideramos que llegar a la interna divididos, era debilitarnos. Entonces, trabajamos mucho, mucho, para que así fuera. Es más, el PRO hizo público que tenía hecho un arreglo con nosotros. Lo hizo público. El radicalismo también. Entonces, si teníamos hecho un arreglo con el PRO, y teníamos hecho un arreglo con el radicalismo, el problema era entre el PRO y el radicalismo. Trabajamos para que se juntaran. Bueno, cuando se juntaron nos dejaron. Si hubiéramos actuado al revés, suponete que hubiera sido al revés, y que hubiera venido Carrió o Juan Coalición Cívica, y hubiera dicho, no, la Coalición Cívica primero y segundo, y el PRO, la UCR, tercero y cuarto, y un partido queda afuera. Y nosotros hubiéramos dicho que eso no lo aceptamos. Y hemos dado pruebas de que es así. Hemos dado pruebas de que es así. Ahora, si vos te dejás gobernar, si vos bajás la cabeza y aceptás cualquier cosa, entonces estamos mal. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y muchísimo menos que después te digan, bueno, pero reconocemos que a ustedes les va mal, que si les damos esto es poco. Bueno, les creamos un puesto para ustedes. Nosotros no estamos por eso. Están equivocados. Nosotros pretendemos otra cosa de la política. Por más que sabemos, nos vivimos en una burbuja, sabemos cómo se manejan. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y no lo vamos a aceptar. Y somos conscientes de que, aunque sea una utopía, nosotros vamos a seguir trabajando de esta forma. Porque la única forma que tenemos de salir como país es trabajar con dignidad y respeto. Hemos hecho un acuerdo. Bueno, si tenemos que ir a un interno obligadamente, porque no hay forma de acercar al radicalismo al PRO, porque había mucha resistencia por parte de los radicales para con el PRO. Dije, bueno, hagamos una interna. En ese caso nosotros hemos quedado un poco en el medio, pero por una cuestión de afinidad y camino recorrido, obviamente, y forma de pensar y actuar durante todo el año pasado, nos sentíamos más cerca del radicalismo. Así que habíamos decidido en un momento dado de todas estas negociaciones decir, bueno, si vamos a una interna, vamos juntos con el radicalismo. El radicalismo había aceptado que encabezáramos nosotros. Y ya se había hecho el acuerdo. Eso fue antes del viernes, obviamente. Y bueno, ahí hubo algún integrante que no estuvo de acuerdo para nada en que trabajemos con el radicalismo. Y se fue. Bueno, ante eso no podemos hacer nada porque ya son decisiones netamente personales. No es que se lo llevo, se lo expulsó del partido, ni nada. Era una persona que estaba en otro espacio y que ante ese eventual acuerdo que habíamos hecho, dijo, no, no estoy de acuerdo para nada en trabajar con esta gente, por lo tanto me voy del espacio. Y se fue del espacio. Ahora, bueno, creo que apareció al final en el acuerdo PRO-UCR. Pero bueno, yo no puedo dar explicaciones por otra persona. Sé lo que pasó acá. Punto. Ese fue el motivo por el cual él se fue, nada más.